¿Qué son los Pandora Papers? Pandora Papers analizó 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que contienen nombres de accionistas, directores o intermediarios de algunas sociedades secretas y revisó detalles de transacciones en sitios como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Delaware, Islas Cook, Dubái y Hong Kong. En algunos casos, por ejemplo, se observa que firmas de abogados le sugirieron a sus clientes mover sus empresas a países con menos controles tributarios cuando se enteraron que tenían señalamientos por supuestas actividades ilegales. Otros clientes usaron figuras jurídicas que les permitieron esconder sus nombres detrás de otras personas y así lograron evitar que se conociera que ellos eran los dueños reales de dichas sociedades. Los documentos fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y este, a su vez, los compartió con sus socios en todo el mundo. En Colombia, la información fue revisada por la alianza periodística El Espectador Conectas. La aparición de colombianos en Pandora Papers incluye a millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas y procesados por la justicia. En Panamá, por ejemplo, se registran sociedades a nombre de los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, al igual que el director de la DIAN, Lisandro Junco, que aparece relacionado con una sociedad en Delaware. El exalcalde y precandidato presidencial Enrique Peñalosa también aparece en los registros de Pandora Papers. Además, se conocen nuevos detalles de la empresa de la que fueron socios familiares de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y Gustavo Hernández Frieri, condenado por un caso de lavado de dinero en la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Para conocer más de estos casos visita www.elespectador.com y www.conectas.org. Ecuadorianos, buenas noches. Les envío este mensaje desde Davos, Suiza. Y quiero decirles que tan pronto llegué a Davos, tuve conocimiento de unos audios donde está la voz del exfuncionario de gobierno Hernán Luque Lecaro y la de un ciudadano de apellido Chérez. ¿Por qué se fue Hernán Luque de las EPE, de las empresas públicas, sin informe y en silencio? Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No, no sé por qué. Dígamelo usted. No sé. ¿Hubo rendición de cuentas? No, pero claro que sí. Y se le puede pedir en cualquier momento la rendición de cuentas. ¿Está usted contento de la gestión al frente de eso? Bueno, se fue, ya ha sido reemplazado y tenemos que ver de aquí para adelante. Ecuatorianos, buenas noches. Les envío este mensaje desde Davos, Suiza. Y quiero decirles que tan pronto llegué a Davos, tuve conocimiento de unos audios donde está la voz del exfuncionario de gobierno Hernán Luque Lecaro y la de un ciudadano de apellido Chérez. Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. Esta decisión la puse en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación con el propósito de que se aceleren los procesos y, de ser del caso, se emita la orden de prisión respectiva. Yo jamás he tolerado la corrupción. No la tolero y no la toleraré jamás. Andean Investment, Brother Investment, Banisi Holding, Banisi Panamá, Pietro Berseas, Positano Trade. Son algunas de las offshore utilizadas por Guillermo Lazo para ocultar su fortuna, tal como lo develaron los papeles de Pandora. A esto se suman un banco en Panamá y al menos 145 propiedades en la Florida. Por todo ello, es evidente que el presidente de la República ha incurrido en varios delitos que deben ser investigados y sancionados. Defraudación tributaria al haber ocultado bienes evitando que el fisco cobre lo que debía cobrar. Testaferrismo al haber puesto sus bienes a nombre de otras personas, en este caso, su familia más cercana y socios. Perjurio al haber adulterado a propósito sus declaraciones juradas. Peculado bancario al realizar operaciones entre partes vinculadas para obtener recursos en beneficio propio o de terceros. Y evidentemente, incumplimiento al pacto ético. Yo llegué y no sabía nada de eso, de cómo arreglar cosas así, no sabía nada. Me dijeron ya esto y lo otro, estamos a hacer esto, por aquí estamos a ayudar. O sea, necesitaba ayuda porque yo venía a querer ayudar a mi familia, todo eso. Sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso. Yo llegué y bueno, comencé a jugar sin ningún problema, borrado de todo. Y así, y ahora que he visto que han surgido todos los problemas. Pero eso, ¿quién hacía eso con Marco Zambrano? ¿Tú sabes la persona a la que te llevó a sacar los papeles, a sacar la cédula? No, yo estuve siempre en el complejo. Ya. O sea, ya personas así que me llevaban a otro lado, no, nunca. Me llevaron a hacer esto, no, nada. Yo creo que ya trabajaban con otra gente, no sé cómo trabajaban. Pero Marco Zambrano te hizo todo eso, al principio. Claro, él habló conmigo, todo, que me iba a ayudar, esto y lo otro, y eso. Ya. Pero tú exactamente, ¿cuándo eres nacido? En el 95. ¿95? Sí. ¿Y en la cédula de qué año tienes? En el 98. 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Bayron Javier. ¿Bayron Javier? Castillo Seguro. Castillo Seguro. Ya. ¿Cuántos hermanos son? Dos. ¿Tú y...? Una hermana. ¿Una hermana tuya? Sí. ¿Y nadie más? Nadie más. ¿Y cómo se llama tu hermano? María Eugenia. Ya. Igual de mi nuevo papá y de mi nueva mamá. Mi nuevo papá y de mi mamá. Ya. ¿Y tu papá cómo se llama? Harrison Javier. Harrison Javier. Javier. ¿Y tu mamá? Olga Eugenia Ortiz. Ortiz. Ya. No, Segura Ortiz. Segura Ortiz. Ya. ¿Y ellos saben de la situación esta que te hizo Zambrano? Claro, ellos saben todo. Todo. Porque yo en principio yo jugaba allá. Y jugábamos, jugábamos, cruzamos la frontera. Porque el equipo que nosotros teníamos. Porque cruzan los equipos de ahí de Tumaco. De Tumaco a San Lorenzo. Todos. Cruzan, cruzan. Nosotros teníamos unas pruebas a San Lorenzo. Me acuerdo tanto. Pero en esas pruebas que se hacían ahí en San Lorenzo, yo no me quedaba en ningún equipo. Bien. Y el compañero que se quedaba mío, él no se presentó. Y entonces me dijeron que tenía que venir yo. ¿Y quién era el que nos presentó? Era otro jugador. Y me tenía que quedar yo. Y llegué a la casa, le dije a mis padres que tenía que venir. Bien. Pero en ese tiempo en la casa. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Algo así? No, no, no. Hay un acuerdo de consejo de ministros. La Fuerza Armada no puede intervenir si no hay una declaratoria de estado de emergencia. Que la hubo al comienzo. Hay un decreto que establece cuáles son los límites y las formas en las que actúa la Fuerza Armada. La Policía Nacional es la primera línea. La Fuerza Armada está para apoyar el trabajo de la Policía Nacional en el mantenimiento del orden interno. ¿Quién dice sobre los decibeles, llamemos, no? Llegas hasta acá, bala, disparo al aire. Esas son instrucciones políticas. Uno marca los límites. Ahora, imaginemos también en Puno, ¿no? Doscientos efectivos contra una turba de tres mil. Bueno, eso es imprevisión. Tiene que haber un trabajo de inteligencia antes de una intervención. Tiene que haber información. Hay intentos de tomar un aeropuerto. ¿Quiénes van a hacerlo? ¿Cuántos van a hacerlo? ¿En qué momento van a hacerlo? ¿Quién está organizando? ¿Dónde están nuestras informaciones para desarrollar operaciones en el terreno? El señor Molina me decía aquí, ¿cómo dicen que no hay inteligencia? Claro que tenemos inteligencia. Pero creo que recién. ¿Y por qué no tenemos hasta ahora detenidos a los que promueven estas acciones en la minería ilegal o en el narcotráfico?